Vale, Suelabriberman está fuera. ¿Y ahora qué? ¿A quién pones de ministro de interior? Hombre, pues sencillo, al ministro de exteriores. Sí, total, ¿qué más dará que esté dentro o fuera? Estaba en exteriores, ¿no? Pues venga, que se venga para adentro, que abra la puerta y ala, en interior. Fantástico. Pero claro, eso no termina de resolver la ecuación. Vale, perfecto, ahora tenemos ministro de interior, genial. Pero, ¿quién ocupa el puesto de ministro de exteriores? Pues aquí viene la incredulidad, porque el elegido es el hombre que fue primer ministro del Reino Unido de 2010 hasta 2016, David Cameron. Un hombre que reconocía que sí, que eso de que regrese a la política como ministro de exteriores, normal. Lo que viene siendo normal, no es. Sé que no es usual que un primer ministro regrese de esta forma, pero creo en el servicio público. El primer ministro me ha pedido hacer este trabajo y es un tiempo en el que nuestro país afronta retos complicados. El conflicto en Oriente Medio, la guerra en Ucrania y, por supuesto, espero que después de seis años como primer ministro y once años liderando al Partido Conservador, me hayan dado experiencias, contactos, relaciones y conocimientos útiles para que pueda ayudar al primer ministro. Vale, lo primero de todo, espero que no hayan decidido tomarse un chupito cada vez que Cameron haya dicho las palabras primer ministro, porque en 32 segundos lo ha soltado cuatro veces. Imagínense si hubiéramos puesto la entrevista entera. Pero claro, que sí, David, que sí, sí es que eres buenísimo. Tengo clarísimo que, hombre, después de tus seis años como primer ministro y tus once como líder del Partido Conservador, pues hombre, que seas el ministro de exteriores está muy pero que muy bien. Que a ver, es cierto que antes eras el primer ministro y mandabas y ahora te toca obedecer a ti frente a un tipo que no siempre te ha caído del todo bien y eso, pero que tienes que agachar un pelín la cabeza cuando siempre has ido al revés, pero que oye, que no está mal. Bravo por ti.